En el hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar, en las últimas horas, falleció una mujer de 44 años quien presenta una herida cortopunzante en una de las piernas presuntamente ocasionada por ella misma la noche del pasado domingo en el barrio Villa del Rosario, en esta capital. La víctima fue identificada como Joana Quevedo Cardona, quien para el momento de los hechos se encontraba bajo una sobredosis de sustancias psicoactivas, según indica el reporte de las autoridades. La fémina, quien era ama de casi en algunas oportunidades se dedicaba al comercio, fue trasladada malherida al centro existencial por su compañero sentimental Steven José Galván González, de nacionalidad venezolana de 46 años, quien manifestó a las autoridades que Joana se había autoleccionado en la pierna. Los médicos del hospital determinaron que la muerte fue por una sobredosis, entre tanto, otras versiones se tejen en torno a este caso y que son investigadas por las autoridades policiales. Algunos moradores del sector aseguraron a este medio que la pareja sostuvo una discusión y el marido le propinó la apuñalada. Sin embargo, esta hipótesis está siendo investigada por las autoridades para establecer los hechos. Sobre Steven José Galván González, se conoció que es oriundo del estado de Zulia, en el vecino país, y para el momento se desconoce su paradero. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones, y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al parque de las almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.